El Espíritu de 19 Kg El Espíritu de 19 Kg ¡Precioso Manimaraco! El sueño va sobre el tiempo flotando con un veredero, flotando con un veredero Nadie puede abrirse a millar del corazón del sueño, del corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, y oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando con un veredero, flotando con un veredero Nadie puede abrirse a millar del corazón del sueño, del corazón del sueño Música Sobre la misma columna, yo abrazado sueño y tiempo Música Sobre la misma columna, yo abrazado sueño y tiempo He pasado sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Si el sueño pide muro, es la llanura del tiempo, es la llanura del tiempo. El tiempo va a hacer creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño.